bien, buen día con todos, bienvenidos a la sesión de clase número cuatro, el curso de HTML. Mi nombre es Miguel Céspedes, docente encargado de dictar el curso. Bien, vamos a continuar con nuestra actividad que hemos estado realizando hasta la semana, hasta la clase anterior. Muy bien. Y bueno, entonces, lo que hemos estado haciendo era lo siguiente, ¿no? Para esta aplicación, nuestro código. Esta vez, con la otra herramienta que les comenté que se llama Apex Sublink. Muy parecido, en realidad, a trabajar con lo que hemos estado haciendo, ¿ok? Voy a poner esto así. Muy bien. Ahora va. Igualmente, con la aplicación que hemos estado trabajando, lo arrastras y ya está. A ver, ¿cuál es el detalle? ¿Por qué la imagen no salía? Me explico ese detalle, ¿no? O ese punto que estamos explicando en la clase anterior. Y pues, pude completar. Bien, a ver, comenzamos con nuestro docta y todo el contexto. Entonces, digamos, body, usamos una etiqueta, CSS, llamada style, ¿ok? Style. Esta etiqueta vamos a usar lo que se llama background, imaging. Background, que es un fondo, pero con respecto a una imagen. Fondo de imagen. Eso es lo que básicamente se está indicando por aquí, ¿no? ¿Qué fondo vamos a usar? Un fondo de imagen. ¿Ok? Eso es lo que se va a utilizar por aquí. Un fondo de imagen. Bien. Esta imagen va a tener una URL. Una URL hace referencia a una única dirección que se va a vincular. ¿Ok? ¿Dónde está ubicada? Básicamente, pues, la ubicación es este, ¿no? Directamente donde se encuentra ahorita esta imagen. Bueno, y el producto de ello. Acá sí, tiene la característica es hacer opening browser, abrir el navegador. A ver, vamos a ver con qué navegador nos lleva. O en este caso, con el con el con el predeterminado. Y como pueden ver, acá está el título, ¿no? Encabezados. Y el fondo que le puse. Bueno, acá se puede hacer muchos cambios por respecto a ello. Por ejemplo, ¿no? Background URL. Eh. Punta coma. Vamos a trabajar con coma. A ver. Bien. A ver. Background URL. Bueno, a ver. Vamos a ver. Aquí está otra aplicación. ¿Cómo lo trabajan por acá. ¿Cómo lo trabajamos acá? A ver. Vamos a ver con etiqueta H3, por ejemplo. Esto. Espacio. Style. A ver, por ejemplo. tu. Tu. Background. Imagen. Juntos. Ya. A ver. Esta es la manera de cómo se va a manifestar la imagen. A ver. Tenemos varias opciones por acá. Ya. Voy a dejar esto aquí. La otra aplicación, sí. Nos da un menú de opciones. Lo. Lo bueno que tiene esta otra aplicación. A ver. Voy a invitar entonces por aquí. Voy a guardar esto. Lo voy a abrir con el famoso. Brackets. Que no está trabajando. Y veo aquí. Pero que también tiene la voz suya en esto. A ver. Estamos aquí. URL. Punto y coma. A ver. Te permite hacer varios cambios. Sí, sí, sí. Está muy bien. Quería hacer una característica de ello. De una cualidad que tiene esta. A ver. A ver. A ver si me permite esto. Background. Ahí está. Background nada más. A ver los puntos. Sí, pero creo que no me hacen sus opciones para acá. Tenía que pegarlo para acá. Es imagine. No, a ver. Al grado. Imagine. Al grado. Imagine. Again. Muy bien. Antes de un URL. Eso es lo que quería ver. Y punto. Acá está. Eso es lo que me requería, ¿no? Acá se venía varias opciones. Es decir, la ventaja que tiene esto. Entendlo por lo que veo. A ver. A ver. Vamos a poner esta opción de acá. Y vamos a poner URL. A ver. 01.jpg. A ver. Cómo no va con esta opción. Uy. A ver. Uno. Cuando cambio aquí. Aquí se actualiza también. Hasta ahí estamos bien. Lo ejecuto. Y ahora comienza el detalle. Que no se ve nuevamente esto. Bien. A ver. ¿Por qué no se ejecuta? Por una vez. La característica que tiene este. Este código. En CSS. A ver. Lo vuelvo a dejar como está. Por defecto. Actualizo uno. El otro se ejecuta automáticamente. Derecho. Abrir con el buscador. Y a ver. ¿Qué pasa acá? Claro. Contexto está los cambios. Pero esto no lo he guardado. Control S. Control S. Y derecho. Y a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Por qué? ¿Cómo me lanza imagen ahora? Ah, bueno. Que está más grado. Erróneamente escrito. Ahora sí. Corrijo. Y me da la imagen de fondo. Bueno. Por acá tendríamos que ver características directamente de CSS. Para realizar el tamaño de ella. Bueno. Entonces, para ello podemos hacer esto. Eh. Repitir de. Background. A ver. Background. Imagen CSS. En ya. Ok. Para la página que iría. Más apropiado sería esta. CSS. 3. Ahí está. 3. ¿Dónde estás? Ahí está. CSS. School 3. Ahí está. Esta es una página muy, muy buena. Recomendada para todo lo que es web. A ver. ¿Dónde estamos? Estamos. Claro, claro. A ver. Listo. A ver si lo comparto. Muy buena esta página. Esta tiene una variedad de cosas interesantes. Para trabajar en varios, varios lenguajes. Ahora, vamos a seleccionar este detallito que no me estoy acordando bien. No estoy atinando bien a lo mejor con lo del background. Acá lo seleccionamos. ¿No? Con CSS. Con CSS. Me adelanto un poco acá atrás de background. Ya está. A ver, tenemos background, color, imagen, repeat. Claro, este es el repeat. A ver, vamos a ver cuál es. Eh, a ver, aquí derecho. Traducido español. Opción A. Opción B. Vamos a este planetita que está acá. Seleccionar idioma. Español. Ya está. Las propiedades de fondo se utilizan para ver el efecto de fondo de elementos. Sin duda alguna. Ejemplo. Una de las páginas establece el background. Light color. Y acá te indica, ¿No? Por ejemplo. Eh, estilo background. Color, en este caso, celeste o light blue. Ahí está. Ya. Eso es lo bonito este, este sitio, ¿No? A ver, vamos a solucionarlo del tamaño. Otro. A ver, color color, color color, color color, color color. Ya. Transparencia. Es valor color. Y opción de opacidad. Qué bonito. Eso la misma es esa. Ahorita solamente lo muestro muy puntual. Lo que hicieron es con ustedes ver lo de los, las imágenes. Ya. Repetición de fondo, imagen de fondo, creo que es. A ver. A ver, color color, imagen. A ver, que no me lo tradujo esto. Bueno, otra vez. Ya. A ver, color color, imagen, URL, el nombre de la imagen. Perfecto. Como esto. Ya está ahí, todo bien. URL, imagen, propiedad de fondo. Sí, pero lo que quiero ver aquí es. Justamente ello, ¿No? Por ejemplo, ¿Cómo cambiar las dimensiones de la imagen? Porque veo que la imagen está muy grande. A ver. Repetición de fondo. Esto si quieres repetir para un lado, no. No repetir. Ah, tienes que hacer doble. A ver, exacto. Eso es lo que diría. ¿A qué posición quieres que vaya a tu imagen? A ver, ahí vamos. Posición centrada. Ya, acá está la solución a mi consulta. Qué bueno. Siempre cuando tengamos alguna consulta, guiarnos de ello. A ver, entonces sería. Eh, backdrop color, tal, tal, tal. Eh, punticoma, espacio. Eh, background, repeat. ¿Dónde estarás? ¿Quién estás? Enter. Tenemos aquí como valor. Así se denomina esto. Lo que estamos poniendo en los background. Background, imagine. Background, repeat. Son atributos. El contenido se denominan. Justamente valores. Ahora nuevamente. Vamos con background. Ah, touch me. Ahora le dejo mi camarita para que. Listo. Background attachment. Un propiedad. Un tipo más. Background position. Bueno, a ver. Control S. Esto mismo va a repercutir aquí. Ahí está. Genial con ello. Y de hecho. Abrir el navegador. Ya, pero no sé. No me, no me encaja. Que eso está. Bueno, es que también aquí hay un detalle muy interesante. ¿Ah? Esta imagen tiene esta siguiente característica. ¿Ah? ¿Dónde está? Se le indica la característica. Acá no me está indicando la característica de la imagen. Ya, esto va más de 2K. Más de Full HD va esto. Y, pues, el navegador. Y, pues, el navegador. Bueno, al menos que el navegador esté así, miren. Tanto, ahí empataría. Bueno, vamos, si vamos ahí. Ahí empataría la imagen. El troqueta que ya no es una cuestión de imagen. O sea, casi. A ver, explico. Está al. Al 200%. ¿Por qué? A ver, explico. ¿Sí? ¿Por qué decidí hacer todo esto? No. Directamente. Al menos ahorita lo que estamos haciendo no es necesario llegar a todo esto. Ah, aquí hay cosas importantes, ¿Ah? El valor por defecto. He dado. Ya. Tenemos, a ver. Valor position. Centro, centro. Ah, ahí está otro detalle, ¿Ah? Bueno, el primer valor es el horizontal de la posición. Y el segundo valor es vertical. El alto que tiene hacia las proporciones y el derecho hacia abajo. Las proporciones, si esto es solamente específico, un valor. Y el otro valor, ese es el 50% por defecto. Sí, no lo quiero traducir. A ver, me diría tanto en position, center, center. A ver si me permite esto. Bueno, creo que esto se ve mejor. Eh, position, center, center. A ver, vamos a ver. Por acá, voy aquí, porque el cliente está actualizado. Ya. Listo. A ver. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no empata? Aquí se le va con todo esto. Mira, voy a ver otra vez. Paisajes. Para que ustedes se den cuenta. A ver, ¿cuánto mide este paisaje? A ver. 700. 700. Ya. Ya. 0, 2. Ya, miren. Debajo de esta imagen. Está mucho más pequeña. Ahora les muestro la dimensión de esta imagen. Voy a ver la misma carpetita que estoy trabajando ahí. Ya está, miren. La primera imagen tiene esta dimensión. Y la segunda imagen, esta dimensión. ¿Se dan cuenta? La diferencia en proporciones. Ahora, después de hacer todo este código, voy a cambiar nada más el nombre de imagen. Voy a guardar. Y al momento de actualizarlo, miren cómo queda. Sobre espacio. Ahora, quito estos dos center. Vamos a ver si afecta en algo. Guardo. Vuelvo a cargar. No afecta en nada. Ya está mejor. Ya. ¿Deseas repetir? No deseas repetir. Este de acá. A ver, ¿qué hace? Attachment. Vamos a ver por aquí. Acá. Backflow attachment. ¿Qué hace attachment? Bien. Propiedades. El adjunto de fondos CSS. Una imagen de fondo no se desplazará en la página. Ya. Attachment. La propiedad establece si una imagen de fondo se desplaza por el resto de la página o si es fija. Intaxis. A ver. Esto te permite deslizarte. Esto no. Esto te permite tener tu imagen. En el contenido. Esto te permite tener el valor. Y esto de aquí. Para que no le quede bien las propiedades que me hice por acá. Pero lo que sí es fijo que esto no te permite deslizarte. Esto es el scroll. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Vamos aquí. Tengo que cambiar de imagen para que se pueda entender eso. Con la pequeña imagen no hay ningún cambio tan resaltante. Vuelvo a la imagen anterior. Ya. Listo. Bueno, con la imagen grande. Y acá, en vez de... Eh... Eh... File... O file six. Que haya su propiedad. O punto. Espacio. Scroll. Guardo. Voy al navegador. Derecho. Y ahora, miren. ¿Qué hace esto de scroll? Ya. Debería que aprecer una... Sí. Creo que vendría muy arriba. Uy. Esto debería demostrar una barra de desplazamiento. Para poder mirar por un lado y para el otro. Extraño. Esperen, porque está en position center. A ver, voy a borrar esto. Yo solo con scroll y no repeat. A ver, vamos a ver. Ya. Hubiera solamente un segmento de imagen. Aunque, de verdad, que es bien grande esta imagen. Bien. Y no. Debo el scroll. Normalmente haciendo caso. Bueno, esto en sí. Es una pequeña muestra de las propiedades de CSS. Es decir, le voy a dejar el repeat. A ver si hace algo como esto. A ver. Voy a cargar. Ahí está. El repeat, sí. ¿Eh? Se manifiesta de esta manera. ¿Sí? Bien. Pero esto es el scroll. Llama la atención. Ya. A ver, vamos a probar con los otros. Con local. A ver. Ok. Scroll. No. Está haciéndome caso por aquí. Local. A ver. Y un cambio. Repercutivo. Bajo el otro. A ver. Bajo. Inertic. Ok. Tampoco hay un cambio de repercutivo. Inertic. ¿Algún cambio con ello? No. No hay ningún cambio. Eh. Muy notorio con ello. En sección con el. La repeat. Bueno. Ahora sí. Pero esto quiere que sea. Sí. Se ve por el zoom que le he dado. Le he bajado el zoom esto. Pero bueno. Ya. Vamos aquí. En. Fisect. Y. ¿Qué tal ahora? Ya que me he bajado mucho más pequeña. Ahorita. Listo. Se ve mejor. Pero ahora. Si ustedes se dan cuenta. Haga todas estas propiedades que haga. Todo esto se va a ver con respecto. Al tamaño. Ir pegado al tamaño. De qué. De tu navegador. Y de tu resolución. ¿Sí? Y acá volvemos al contexto. Para que ustedes entiendan el punto. ¿Qué pasa si tú usas una imagen muy grande? Y tiene una resolución muy pequeña. Esto es lo que vería el usuario. ¿Sí? Esto tan pequeño. Tan acortado. Es lo que vería el usuario. Bueno. Te das cuenta. Y hoy la voy a hacer un ejemplo. Después de todas estas pruebas. De demostración. Te das cuenta por qué hago todo eso. A ver. Vamos a una página. Buscar por ejemplo. Fotos artísticas. Cualquier página que brinde fotos artísticas. A ver. Este de aquí por ejemplo. Ya. Si ustedes ven. Todo el contenido está centrado. No hay contenido que desborde. Por ejemplo. Otra página. Por ejemplo. A ver. Acá. Cualquiera. Ustedes pueden ver. El contenido está. Formal. Proporcional. Espaciado. ¿No? Y si uno va a reducir el tamaño del zoom. El contenido sigue proporcional. Tú vas a aumentar el tamaño del zoom. El contenido. ¿Te das cuenta? Sigue proporcional. ¿Te das cuenta? Claro que si hay menos opciones de la barra superior. Sí. Sin duda alguna. Una se oculta. Sí. Ok. Pero voy al contexto. El contenido sigue. Centrado. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Listo. Ahora les explico. Entonces. No ser esta cuestión. El marco se ve demasiado. Que no son muchas cosas. Que no se ve nada bien. Bueno. Así lo vamos a solucionar. Hemos visto un poco de las características que el bacturado. Entonces. Vamos a llegar a la siguiente conclusión. A borrar esto de acá. Trabajar directamente desde el body. Para hacer todo esto. No sería la mejor alternativa. Ok. ¿Qué es lo que se hace entonces? Bueno. Se genera una caja contenedora. Como estoy explicando en muchas clases. Y esa caja contenedora. Viene la etiqueta deep. Bueno. Mi error fue este. Tenía que cerrar automáticamente deep. 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 Y. Bueno. Ese es otro contexto con esto. Te escribes la etiqueta deep. Acá. Si lo terminas. Lo rematas con tabulación. Te digo tabulación. Que son las fechas. O tap. Y ya está. Bueno. A ver. Otro detalle. Miren. Tenemos esta etiqueta. Nuevamente. Vamos con lo que es el style. Vamos a repasar lo que estoy explicando. Style. Bad. Ground. Imaging. Listo. Eh. Url. Paréntesis. Cero uno punto jpg. Punto y coma. Background. Aquí es. Attach me. Eh. Ya. No. Repeat. Y background. Attach me. Aquí queda estático. Y por otra parte. Background. Eh. position center a ver, estoy con todas esas características, ¿sí? Y ahora vean, miren, he dado tantas características acá, esto lo voy a hacer mejor con un salto de línea. Para que sea más bonito, porque si no, esto es un enredo, ¿no? No sé en qué cosa se ha hecho acá, ¿para qué y por qué tanta cosa, ¿no? Bueno, ahora sí. Está más ordenadito. La caja contenedora llamada DIP, tiene estilos de imagen, una imagen de fondo, con una opción de no repetir, con una opción que se quede estático y no tenga esta opción de desplazarse, una barra de desplazamiento, y sobre todo que se quede centrado. Ahora, eso está correctamente en su etiqueta DIP, ¿de acuerdo? Está correctamente guardado. Y acá lo valida. Está guardado, está ahí, ordenadito, muy bonito. Ahora, voy acá, vuelvo a cargar, y como ustedes pueden ver, no se suele apreciar nada. ¿Sí? Bien, a ver, viene el contexto y la pregunta del millón. ¿Por qué creen que pasa esto? Y no es que ahora me equivoqué un código. No, 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 no. No es cuestión de código errado. Acaso. Ah, profesor, le falta por ahí que cerrar un punticoma. Seguro se equivocó en algo. No, ninguna de las anteriores. No me equivoqué, no le falta punticoma. ¿Qué? ¿Qué creen que puede ser lo que falte? ¿O qué es lo que se requiera? A ver, el sudefecto. A ver, los escucho. ¿Qué creen que puede ser? Profesor, creo que ahí donde dice center no debería ir el punticoma. Ya, te explico. Muy bien tu pregunta. Por si acaso, el curso con mi versión es HTML, pero voy a trabajar con HTML, como yo te diga. A ver, vamos a dibujar, ¿de acuerdo? Pero únicamente vamos a hacer trazos y trazos. Pero, ¿no sería bueno poner al menos unas sombras como el carboncillo, pintarle con algún color? Todo simplemente es calado, 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 calado. No sé, como que veo mi dibujo muy vacío, ¿no? No tiene mucha forma, no tiene mucho sentido. Es un esqueleto que no tiene nada. Y ahorita les enseño cómo se veía esto sin CSS, para que me entiendan ustedes. ¿Por qué me meto a hacer CSS si el curso no es CSS? Bueno, es que lo veo necesario y complementario, obligatoriamente. Lo que falta aquí no es el center, lo que falta es que la caja de contenido tiene que tener algo para mostrar. Ponle que yo le ponga un A. Una A. Sí. Bueno, A en minúscula, punto. Voy aquí, actualizo, mire. Aparece todo lo que he creado, pero con respecto a la A. Ahí veis, acá está la A. Todo se va a regir con respecto al contenido. Por eso se llama caja contenido. Contenedora. ¿Se da cuenta? Toda correspondiente a A. ¿Cómo sería, no? Tanto trabajo para, para ver esto. Bueno, es que la imagen de fondo está ahí. El contenido es tan pequeño que es otra cosa. ¿De acuerdo? Ahora, otra caja contenedora, para que ustedes me entiendan. Deep. Y esta otra caja contenedora, creo, por ejemplo, un. A ver, lo poné aquí. Voy a copiar una página web, ¿OK? Una página web. Ya, ¿Cómo está? A ver, ¿Qué dice? HTML. Esto de acá arribita, me quiero copiar. HTML. HTML. Guardo. El navegador. Actualizo. Te da cuenta. ¿Qué aparece? HTML. Ah, no sé, pero HTML se ve, sí. Se ve. Y aquí es la propiedad más que me gustó. A ver, ¿Cuál era? ¿Cuál era esto? Del degradado de. Ah, podría ser esto. Background site. Tamaño. Background site. Auto. Background site. Auto. Por ahí, de repente está. Solución de lo que yo tenía en mente. Por acá. Bueno, a ver. A ver, a ver. Vaya, ¿Qué quiero hacer acá? Uno, el color. ¿Dónde lo pongo? La propiedad que me gustó. ¿Dónde estaba? Baselado. Imagen. A ver. Color. No, 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 no era por ahí. Esto de lo degradado está genial en el texto. Ah, es ponerle un color desdegradado al fondo, por eso no me daba. Light grinding, es crear un degradado. Esto, creo un fondo, pero con degradado. Estaba olvidando esos detalles, detalles que tienen. Entonces. Ya, pero nosotros no vamos por ahí. Estamos en. Eh, posición. Sería uno. Pero aquí lo que voy no es, no va por posición. Lo que voy voy por. Tamaño. Creo que tengo que poner tamaño auto. Ya. Esto es otro contexto también. A ver. Como le decía, acá tenemos dos textos. ¿Ok? Está al 100%. Lo voy a poner un poco más para que se pueda distinguir. A ver. Esto es una caja contenedora, otra caja contenedora. Voy a poner acá otra caja contenedora llamada div. ¿Ok? Y acá va lo que es CSS. CSS. Y CSS. Y acá la otra caja contenedora. Llamada. Java. Escribe. Por si acaso, no hay que darle tanto salto de línea a esto. Porque pues eso no es que le das más alto de línea y le das más despacio. Eso no cuenta, por si acaso. Ok. Guardo. Y esto es lo que me va a mostrar. Ahora, si tú preguntas, profesor, ¿y por qué cada uno está en una línea? Por esta razón es muy sencilla. Mira. Y esto yo lo hago así como está. A ver, vamos a poner aquí pues número, uno, dos, tres, fácil. Para que que es la ventaja de la caja contenedora. Igual ahora lo le das a la imagen. Esto se muestra de este modo. Un, dos, tres. ¿Tú quieres eso? Pues en mi caso no quiero eso. Así que, podría hacer esto. Yo creo que también hemos aprendido, ¿no? Etiqueta P. Pero, por si acaso, las etiquetas se ponen en minúscula. No ponen en mayúscula. Contenido puede estar afuera o dentro o junto, no hay ningún problema. Guardo. Lo único que consigo con la etiqueta P es tener un pequeño salto de línea. Pero todo el contenido está junto. ¿Por qué? ¿Por qué? De repente volvemos a lo que es el background para evolucionar eso visualmente. Entonces, comenzamos con lo que es el style background, el image, no? Background. background. Ahí ya he hecho lo que imagine. Background. Color. Ya. Y acá tú puedes elegir el color de diferentes maneras. con una variable en color con transparencia. Y es justamente lo que podría elegir. Pero, bueno, aquí sin complicarnos vamos a poner un color. Color coral. A ver. Cuarto. Y vamos a ver cuánto abarca mi etiqueta P. Mi etiqueta P abarca todo ese espacio. Todo ese espacio de la etiqueta P. Este de arriba ¿Cuánto abarca? Está ahí. Background color. Dos puntos. Espacio. A ver. Un color claro. Y miren. Este es el espacio que abarca lo de arriba. Con la diferencia de este de aquí. Bueno, voy a cambiar de color. A lo mejor muy parecidos a los dos. A ver. El color más fuerte acá. Bueno, voy a cambiar de color. no creo. No creo. Ahora, ¿Por qué hay este espacio tan grande? Por esta razón. Yo la etiqueta P voy a escribir a por qué, ¿No? En datos, por ejemplo. Dos puntos. Datos. Actualizo y miren lo que pasa. Datos de hasta aquí. Entonces, llegamos a dos conclusiones. Uno, cuando usamos la etiqueta DIP, la etiqueta DIP solamente genera una caja contenedora con un espacio mínimo. Usamos la etiqueta P, es esto acá, da un salto de línea para arriba como para abajo. ¿Se da cuenta? Eso es lo que es la etiqueta P. Ahora, estos datos lo vuelvo a poner en etiqueta DIP. Y miren cómo quedan los datos. Igualito. Igualito. Y esos datos nuevamente y luego le voy a poner otro color. Style. Background Imaging. Dos puntos. A ver, otro color que sería pay blue. Este es el color cielo. Cargo y ahí está. Entonces, ¿a qué conclusión quiero llegar? Quiero que ustedes se den cuenta. Voy a copiar y pegar para no estar decidiendo lo mismo y lo mismo y lo mismo. ¿Ok? Ahorita arreglo de imagen de arriba. Yo quiero explicar qué son las cajas contenedoras. ¿Se entiende la caja contenedora? Genial. Vamos a a complementar con lo otro. Ya está. La caja contenedora son espacios o segmentos para guardar información. Punto. La etiqueta P es una caja contenedora pero tiene espaciado tanto anterior como posterior de eso. ¿Ok? ¿Sí? Es lo primero que quede claro. Ya. Ahora sí. Voy a compartir toda esta línea de códigos para que ustedes puedan tener el ejercicio por acá. Falta explicar de la imagen. Esto quiero explicar ahora entrar más a lo que es etiqueta DIP. Las proporciones que te van a permitir tener o interactuar con la etiqueta DIP. ¿Sí? Repito. Si he hecho un poco de CSS para poder distinguir lo que estamos haciendo. Yo no trabajo con CSS todo esto se va a ver pues tal cual como se como se ve ¿no? Las palabras no se ve ni un cambio repercutivo no es ni un cambio notorio ni un cambio resaltante a ver donde estamos ya bien ya les he compartido el código bien entonces ahora sí ¿qué pasa con esto del fondo de pantalla y todo? Bueno acuerdo al contenido que trajemos se va a adaptar ese ese fondo de pantalla por ejemplo pongo por acá ¿no? A ver eh semana dos juntos lunes martes miércoles jueves viernes sábado domingo voy a decir voy a decir una guía esta información que está dentro del div miren cómo se va a ver todos van de corrido en realidad así debía verse esto todo de corrido muy pequeño ya ahora ¿qué pasa si a cada uno de estos valores le agregamos la etiqueta BR ya que viene otro contexto de explicar nada listo control ¿qué pasa con la etiqueta BR bueno existen etiquetas como mayormente hemos visto HTML HTML body body dip 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 p p la mayoría de etiquetas tiene apertura y cierre es la manera de trabajar la etiqueta pero etiquetas que son estas que son etiquetas huérfanas dichas etiquetas huérfanas no necesitan cierre ¿de acuerdo? no necesitan tener un cierre entonces como etiqueta no necesitan tener un cierre pues vamos a decir así automáticamente pues van a trabajar de ese modo ¿sí? de modo automático van a trabajar de esa manera no necesitan un cierre pero por lo que se llama semántica ¿de acuerdo? que es el sentido que va a tener la etiqueta y por la formalidad de trabajar con etiquetas se recomienda la etiqueta de cierre esto ¿pero por qué después? voy a ir acá voy a volver a cargar y se ve de esta manera ¿por qué la etiqueta de cierre o de cierre esto pongo después? porque es una etiqueta única las etiquetas únicas o las etiquetas heredadas tienen esta característica y como ustedes pueden ver eso que hace un salto de línea según el salto de línea va tomando proporcionalmente parte de la imagen pero ahora si en todo ese contexto la imagen no tiene mucho valor agregado ok ok voy a hacer este cambio radical backdrop color y le pongo un color ya no quiero trabajar con imágenes a lo mejor no se ve tan bien que digamos un fucsia y ahí está pueden ver cada información se ve por acá trae de color fucsia y ahí no acaba el detalle ya tenemos una característica ¿no? con lo que es el color a ver ¿dónde estás? porcentaje de color creo que es ah faltó eso ya de la imagen y ahora lo ponemos en la imagen y el tamaño ese no era tanto el caso este era ¿dónde estás? ¿dónde estás? backdrop color si en backdrop color tiene que la chica que me ya está llevando la atención hace rato ¿dónde estás? acá está transparencias a ver siguiente pero acá están entonces transparencias transparencias para acá está transparencias técnica yo recuerdo que por acá lo vi use de transparencia está historian en buena sí ¿Cómo se fue la transparencia? ¿Qué raro? Me recuerdo que estaba por acá viendo ese de transparencia, que está bonito. Pero de pronto desapareció la transparencia. Ya, casi por acá va. Este es el position. No, esto está bien, va a crear un color. Pero está acá la transparencia, ya lo perdía. Ya, transparencias. Transparencias, a ver. Ya, va a quedar el color rojo, rojo, transparencia. Sí, pero no me da el ejemplo. A ver. Colores, colores, colores. Sí. Si lo quieres, va a dar el color rojo, lo que hará. Transparencias. No, la verdad. Sí. 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 No, 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 no me está dando el ejemplo de transparencia. Está bonito en el texto. Entonces ahora queda ese ejemplo de transparencia, que está bonito. ¿Y cómo llegué a ello? Colores de fondo. A ver. Ahora sí. Entonces cuando es transparente. Obvio el color. Bueno, acá tenemos que explicarlo de la excelencia en maneras y cómo mostrar los colores. Sí. Está bonito. La transferencia es un degradado. Bueno, en la opción de degradado. Passground. Pero yo no había molido acá de transparencia que estaba haciendo. Pero no, no, no está por acá. A ver, algo como que esto. Es verdad, porque esto. Claro. Coloque mi error. Dentro de las comillas. Tengo que hacer eso. Background. No, no está la transparente. Background color. Padro clic, imagen, origen, posición, reposición y tamaño. No, no está. Se desaparece. Bueno. Ya. No hay problema. Tiene que cambiar de color nada más. Es que quiero tirar por los. A ver el color. Acá, entonces. No es sus propiedades, pero bueno, no es el caso. Vamos a ponerle aquí. A ver. Un Lysian. Ya está. Al menos está más digerito. Ya. Ahora. Voy a hacer lo siguiente. Esta página. Realmente voy a insistir con lo que es imagen de fondo. Type. Background. Imagen. Url otra vez. Esta es url, ¿no? Url. Paréntesis. La imagen que puse un rato. Pero no jpg. Guardo. Y vamos a ver ahora. Que esta imagen está de fondo. Ya. Y ahora sí. Lo quería hacer hace rato. Era. Dentro de estas comillas. No, no, no. Fuera no. Dentro de las comillas. Poned background sites. Tamaño de background. Sí. A ver. Acá tenemos varias. A ver. Modo auto. A ver cómo nos va. No, ya veo la imagen de fondo. La imagen de sí tiene esa característica. Quería acabar con la luna. Y con lo que veo no. Eh. Está muy, muy grande aún. Está con repetición encima. A ver. No quiero que repita tampoco. Ya. Bien. Lo voy a quitar acá. El background. Repito. No. Repito. Lo que es el auto. Veo que no está funcionando. A ver. Qué tal si lo voy acá al cien por cien. Cien por cien por cien por cien por cien. Creo que son dos veces. A ver. Vamos a actualizar. Ustedes pueden ver. Ahora la imagen. Se está dando eso. Ahora. Ustedes pueden ver. Se resalta a qué. Que no se ve. Bien. Voy a hacer eso. Ok. Por aquí. Ok. De esta manera. Signo de. Cierre de. Interrogación. Guión. Guión. Hasta aquí. Antes del body. Guión. Guión. Cierre. Ya. ¿Qué hace esto de aquí? Clic. Cuando tú creas esto. Que es una etiqueta. Signo de. Exclamación de cierre. Guión. Guión. Y esta barca. Hasta el guión. Guión. Ok. ¿Qué boca palabras es esto? Un comentario. Este es un comentario. Bien. ¿Cómo he comentado todo? A ver. Ya. ¿Qué pasó? Pasó que algo está sucediendo acá. Ya. La imagen está al cien por ciento. Nos está repitiendo. Pero. Por una extraña razón. Esto se está acoplando algo. Y que se debe ser algo. Vamos a acoplar. A ver. Clico un cien por ciento. Punta y coma. Control S. A ver. Vamos a ver. Ahora sí. Pues qué diferente. Por más que le dé. El zoom a lo que le dé. El fondo sigue siendo el mismo. Por acá. Están por acá. El quinientos por ciento. No le va a quedar veinticinco por ciento. La imagen está igual. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno. A ver si van a darse cuenta de esto. Voy a quitar este comentario. Control S. Sí. Y ahí está. Pueden ver. Mire. La imagen. Sigue igual. El fondo es igual. El texto puede cambiar todo lo que quieras. Pero el otro no cambia. Eso es lo que ese rato quería lograr. Listo. Ya lo logré. Esto lo hacemos con qué? Con un background site. Cien por ciento. Y que me parece que por aquí he hecho unos cambios. Bien. Les vuelvo a enviar la captura. Al grupo. Pero con estos pequeños datos actualizados. ¿No? Ya está. Bueno. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Para poder explicar. Retroalimentar. ¿Alguna pregunta? ¿Consulta? ¿Qué quieran hacer? ¿A ver? ¿Sí? A ver si escucho. ¿Preguntas, consultas? ¿Qué quieran hacer ustedes? bueno consultas bien bien por ustedes le voy a comentar lo siguiente para la semana cuatro vamos a tener una pequeña práctica de la actividad que están haciendo hasta la fecha que practiquen vamos a tener una clase con respecto a evaluación con parte de la clase vamos a llevarlo para una evaluación que se va a presentar en la propia sesión de clase de acuerdo atentos con ello bien entonces acá está la solución a la intriga que tenía en la mañana bueno hemos aprendido etiquetas para hacer saltos de línea que es BR etiquetas de caja contenedoras muy interesante que son los tips ¿no? bien ya que no hay más preguntas vamos a cerrar esto de aquí voy a dejar esto acá voy a dejar el resto de aquí esto de aquí es la imagen de y vamos a seguir aquí con el contexto de la guía que nos estamos orientando de ello para el curso a ver qué página vamos a olvidado vamos a avanzar por acá un poco más rápido a ver hicimos esto hicimos esto tamaños, colores textos, fondos ya lo expliqué márgenes ahí están textos atributos de fondo también hemos hecho esto vamos con texto list ya tocaba esta semana hablar de texto color de texto bueno lo otro que me faltaba hacer con ustedes bueno entonces vuelvo por aquí el ejemplo la parte de sesión 3 sesión 4 pero bueno ya está hecho listo a ver voy a tomar este background voy a abrir con la aplicación de turno por lo que ahí está listo a ver vuelvo a mostrar cómo va el producto de esta manera va ¿no? y hay textos que no se están resaltando texto que sí texto que no bueno voy a ir a lo que es el body y en body voy a poner lo que se llama color a ver comienzo con yellow color color yellow tomar en cuenta esto siempre que hagas un cambio guarda con control eso vuelvo acá actualizo y ahora si ven todo el texto está de color yellow bueno no todo se distingue que es correcto y acá a ver me gustaría escuchar sus propuestas de ustedes ¿qué haríamos para que esto se vea mucho mejor? elegir otro color me parece correcto pero igual si elegimos un color como hay no hay contraste porque el fondo está muy fuerte el color de de la caja contenedora está muy claro los colores pues no hay no hay ninguna correlación entre todos por repente si lo hay bueno ¿cuál sería por ustedes la mejor solución para ello? ¿cuál sería la mejor alternativa en tal caso? ¿qué cambiaríamos? ¿el color de fondo? bueno no hay color de fondo perdón la imagen de fondo el color de las letras y si tomáramos el color de las letras ¿qué color pondríamos? ¿cuál sería la solución digamos más coherente en todo esto? a ver pues me escuchó ¿cuál sería la solución más adecuada para todo esto? ¿qué tenemos que hacer? cambiar el fondo pero vamos a poner el caso ¿qué tal si el cliente le gusta el fondo? profesor ¿se podría jugar con una paleta de colores que esté de acuerdo al fondo y con un tipo de letra? ya ok ok ¿qué colores proponen ustedes? con respecto al fondo yo propondría esto para poder terminar nuestra clase constructivamente ¿no? voy al fondo estoy derecho a ver con photoshop ahora con photoshop acá está la imagen que tengo en photoshop yo propongo esto tomar la imagen duplicarlo ya cambié de tonalidad vale voy a opacidad disminuyo una cierta proporción de opacidad vuelve un poco más transparente y bajo un 90 creo que está bien a ver los pruebo con un 90 control control s pero voy a reformar de photoshop no control e control shift e control shift al e control control shift al w lo voy a exportar lo voy a guardar el escritorio como 0 3 bien voy a llevar acá en mi carpeta imagen con un cierto cambio de color y para no complicarme por aquí con esto le voy a cambiar solamente el nombre de la url la imagen ya no es 1 ni 2 si no es la 3 guardo la imagen 3 y si venga bajó un poco la tonalidad bueno a ver voy a bajarle a 80 igual control shift al w la voy a exportar en el escritorio como 0 3 y ya miren he actualizado nada más el cambio la imagen y todo vuelvo a actualizar y vean cada vez el nombre un poco más transparente ya eso ayuda a resaltar muchas cosas sí pero también como usted lo ha dicho el color no aporta nada de nada bueno ahora ahora qué tal si tengo la noción de cómo trabajar con el color pero no sé cómo elegir el mejor color yo no lo tengo muy claro bueno yo voy a hacer esto ok voy a poner acá color de comillas claro está RGB ahora tú quieres trabajar con RGB que es rojo verde azul y alfa que es la luminosidad el color del texto genial pero lo veo necesitario RGB a ver ahora tengo RGB necesito buscar valores en RGB bueno voy a dejar lo que es el Pantone Pantone bueno Pantone me va a dar una paleta de colores bueno acá tenemos una variedad de colores qué tonalidad deseas bueno a lo mejor esto no a ver es gratuito no lo sé a ver qué me dice acá ya ya se queda en el zamboy se sigue cargando la página a ver prueba modo libre hay que aceptar más esto ya ok y tengo que registrar y vaya mucho viaje para lo que quiero así que te voy a resumir voy a hacer así por colores HTML nada más ok vas a código de colores HTML listo te ahorras el viaje ahora sí por acá pues el color que tú quieras a ver si tengo azul tengo un contraste como no tengo esto voy a lo que es eh como se llama este de aquí ya era un nombrecito que se fue de la mente pero este el color me sirve para ello se me fue el nombre de la cabeza colores complementarios si tengo un azul me tengo que ir un naranja un naranja a un naranja bueno tengo que usarlo con naranja supongamos que ese es el color que quiero tomo los valores acá doscientos siete noventa y siete veinte a ver dónde estamos ya doscientos siete noventa y siete veinte control S bueno este fue mi mouse acá está se supone que ahora el el texto debe ser más naranja ya pero los naranjas que tengo acá no aportan nada así que también tengo que cambiar esto de aquí bueno en pocas palabras ya esto es diseñar únicamente ok podemos trabajar con colores colores y colores que el color encaje que el color tenga sentido etcétera 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 si acaso ahorita lo estamos haciendo con respecto al estudio del color no lo que estamos presentes html y le estamos sumando html lo que es css y a css le estamos sumando lo que es justamente el html es un css lo que quiero decir con con ello ¿no? bueno a ver si se ve un poco mejor me salte un poco mejor bueno entonces les paso estos enlaces son links adobe color yo me exportaría de photoshop con eso que adobe color tendiendo pero bueno ahorita no estoy en flash css para ponerme aquí a indagar color y nada esto es una pequeña muestra muy rápida muy puntual nada más de cómo tú puedes trabajar ¿no? en css se calcula en css lo repito y repito y repito mira ¿qué fue ese curso sin css? a ver voy a guardar esto ¿ok? para que me puedas entender ¿por qué tanto css se pronuncia? bien mira a ver una copia de esto ok abrir ya miren sería todo esto así voy a borrar todo esto que he hecho ok no la copia de esto no no i ya ahora si miren cómo sería lanzar páginas sin sexo, esto sería nuestra clase todo lo que explicaría sería para esto no sé ustedes cómo lo ven yo no veo nada llamativo personalmente con todo ello pero esto sería lo que se está en nuestra clase si no usaría sexo le pasaría hablando que esto es una caja contenedora, que esto te permite hacer un salto de línea, que esto te permite tener un espacio, una dimensión donde puedas guardar y personalizar y bla 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 pero a la hora y a la hora te mostraría esto la diferencia con el producto que te he mostrado hoy día no es más llamativo bueno, los colores faltan cambiar pues esto va a cualquier color de azar pero al menos está más llamativo hago otra de esto el orden es tarde después del diseño darle más vida y esto se puede dar más aún ¿ok? es un pequeño ejemplo para comenzar con respecto a él bueno pues a ver de mi parte con esto concluyo la sesión de la semana alguna pregunta alguna consulta de parte de ustedes que quieran realizar que quieran hacer antes de finalizar nuestra clase de hoy CSS no se instala ¿sí? CSS simplemente es más código por si acaso a ver quiero que se están confundiendo algunos si he trabajado con este Sublime Text 3 es porque personalmente yo ya yo les estaba comentando en clase anterior a mí me gusta más trabajar con este Sublime Text 3 personalmente ¿sí? es como algunos prefieran si me van a comprar un dispositivo electrónico ¿qué quieres? ¿una laptop o una PC? muchos prefieren una laptop perfecto yo personalmente prefiero una PC pero no por eso no puedo trabajar de igual manera claro se puede trabajar de igual modo ahí está el CSS es esto pone style 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 esto no se instala esto funciona ¿ok? y para cerrar la clase y te des cuenta de lo que te digo no está instalada de nada oírlo de notas todo lo que he hecho estaría en un blog de notas hechos ¿cuál es el único detalle? que pues sería demasiado desabrido ¿ok? el CSS no se instala CSS es un curso complementario que te van a enseñar el siguiente módulo pero repito para que mi clase no se vea tan vacía tan transparente pues uso CSS para apoyar bueno ¿alguna última pregunta para finalizar nuestra sesión de clase el día de hoy? ¿todo claro? ¿todo entendido? ¿sí? bueno entonces repito a practicar por favor semana todos estamos entonces semana tres todavía en semana cuatro de una plática igual vayan haciendo igualmente envíenle el grupo por favor sus capturas con sus datos muy bien felicitaciones quienes están avanzando ellos ¿sí? porque eso también se va a tomar consideración como nota hoy ya no estoy pasando nota semana cuatro cuando les manden hacer el ejercicio ese día me pongo a revisar sus trabajos y a pasar nota de quienes han intervenido y están enviando sus actividades puntualmente ¿ok? bueno entonces sin más preámbulos que tenemos todos claros de acuerdo damos fin a nuestra sesión de clases del día de hoy un gusto con todos buen fin de semana cuídense ¿sí?